Ese que toca la guitarra es Martín Fierro. El hombre debe mostrarse cuando la ocasión le llega. Tiemple y cantaremos juntos. Haremos gemir las cuerdas hasta que las velas no ardan. Tiemple y cantaremos juntos. Para conocer a un ojo lo mejor es verlo andar. A negro si sos tan sal, no tengas ningún recelo, pero has tragado el anzuelo. Y al compás del instrumento has de decirme al momento cuál es el canto del cielo. Los cielos lloran y cantan. Los cielos lloran y cantan hasta en el mayor silencio. Lloran cuando caen las aguas, cantan cuando brama el trueno. Poré no abierto que trae, bien dispuesta la garganta. Sos varón y no me espanta verte hacer estos primores. En los pájaros cantores. En los pájaros cantores, solo el macho es el que canta. Y así me gusta un cantor que no se turba ni hierra. Y si en tu saber encierra el de los sabios profundos. Decime, ¿cuál en el mundo es el canto de la tierra? Yo le daré una respuesta. Según mis pocos alcances. Forman un canto en la tierra. El dolor de tanta madre. El gemir de los que mueren. El llorar de los que nacen. Si responde a esta pregunta. Si responde a esta pregunta se engase por vencedor. Doy la derecha al mejor y respóndame al momento. ¿Cuánto formó Dios al tiempo? ¿Y por qué lo dividió? Moreno voy a decir, según mi saber alcanza. El tiempo solo es tardanza de lo que está por venir. Nunca tuvo su principio ni jamás tendrá su fin. Porque el tiempo es una rueda y rueda es eternidad. Y si el hombre lo divide, solo lo hace en mi sentir. Por saber lo que ha vivido y le resta por vivir. Es buena ley que el más lerdo, es buena ley que el más lerdo debe perder la carrera. Así le pasa a cualquiera cuando en competencia se halla. Un cantor de media talla con otro de talla entera. Y suplico a cuantos me oigan, y suplico a cuantos me oigan, que me permitan decir, que al decidirme a venir, no solo fue por cantar, sino porque tengo jamás otro deber que cumplir. Ya saben que de mi madre fueron diez los que nacieron. Mas ya no existe el primero, y más querido de todos murió por injustos a manos de un pendenciero. Pues ya que nos conocemos, basta de conversación, para encontrar la ocasión. No tiene que darse prisa, ya conozco yo que empieza otra clase de junción. ¿Qué es eso? Tranquilo, tranquilo.